Viví en el mundo con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Tu vida es mi vida Amor de los dos Tu me hace sufrir Ya no pagarás Tu no tienes perdón Perdóname 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 Sí, I got a good song De compasión Mi vida es mi vida Amor de los dos Tu me hace sufrir Ya no pagarás Tu no tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón Perdóname Perdóname Te en compasión Te en compasión Mi vida es mi vida Amor de los dos Tu me hace sufrir Tu me hace sufrir Ya no pagarás Tu no tienes perdón Perdóname Perdóname Dale su bendición No, 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 no